16 minutitos, 22 segundos de este que es el primer tiempo, Teo Gutiérrez en Trevera, va por la mitad de la cancha, 3 cuartos, lo barca Rodrigo Ventangur, también se lo arrima Pablo Pérez, limpia en dirección de José Luis Fernández, el anticipo fue de Cristian Pavón, la pelota le cayó en poder de José Luis Fernández, que va doblando para Rosario, toca para Lo Celso, Lo Celso para Rubén, Rubén para Lo Celso, Lo Celso domina posición del 10, sacó por afuera, Vertice, Villagra, Villagra, tocó para Lo Celso, se acomodó para la 10, trae, va a pegar al arco, filtro la pelota para el 2, gol, empate, gol de Teo Gutiérrez, empata Rosario Central, gol de ellos, ¿No estaba en posición adelantada, Teo? Y hace la banda de River, el elemento turro de Teo Gutiérrez, un gil para expulsarlo, ahí va a ponerlo a Teo Gutiérrez, todo para un gil, está bien, tiene que echarlo, un boludo, es la historia de Tevez, es la historia de Tevez cuando hizo la gallinita, Teo Gutiérrez hace el gol, se armó, claro, lo puedo buscar todo lo que tú. ¿Qué te dije en el arranque del partido? A mí me habían dicho en Rosario, que se iba a tapar la nariz el boludo este. Vos mirá. No, excusa, porque lo ponen, ¿qué tiene que ver? Pero tiene que echarlo, acuérdense, la gallinita que todos dijeron cuando Valdés se lo echó. Pero bueno, ¿qué querés decir? La coge, porque lo ponen, lo ponen porque es el 9, ¿qué tiene que poner? Pero el tipo es el que hace, pero ¿qué tipo qué hace? Ante 50.000 tipos, en la cancha de boca va a no poder hacer ese gesto. Ahí charla con el Chino Garcete de Gutiérrez, ¿eh? Bueno, se va a ir expulsado, imagino. No se va a ir a expulsado, ¿quién te lo va a echar? Hay que ver si lo ve. Vamos a estar. Bueno, me ha quedado la duda si estaba en posición adelantada. Roberto, yo te lo dije en el arranque, está habilitando Fabra. Fabra lo habilita a Teo Gutiérrez, estaba solo. Pero, ¿qué va a monetar? ¿Jugador de Boca? Si le al gol no se va a monetar Juegos de Boca. Fue todo Boca a buscar a Teo Gutiérrez. Te pregunto, Roberto, ¿cuánto puede pasar para que alguien lo vaya a buscar a Teo Gutiérrez? En la primera no va. Ya va a Tebe, Tebe se agarró con todo, Tebe está con todo. Es porque quieren que lo echen, mirá, ahí Teo Gutiérrez se tira. Se tira, mirá lo que hace este tipo, bien. Pero si no lo echa, Roberto, esto no para más. Mirá, Sara se agarra con Ferrari, un escándalo. Pero este tipo, este colombiano, este caradura que viene a la cancha de Boca a hacerse guapo, ¿quién es? Pero, ¿quién es este tipo para hacer esta locura acá? ¿Quién se cuello? Si en Rosario lo están ponechando. Es una locura esto, lo que ha hecho este tipo no tiene nombre. Y ahora sí que es culpa de Herrera. Es culpa de Herrera esto, tiene que echarlo al tipo de Movedo y se acabó. ¿Cómo se ha quedado en la cancha a cargar a los jugadores? Estamos todos locos, viejo. Un colombiano viene a la Argentina de esta manera, y este tipo así, está loco este muchacho, está loco. Y Coudé ahora, ¿quién le tiene? Coudé tiene que sacarlo, lo tiene que sacar a Gutiérrez. Si Coudé es un tipo responsable, tiene que sacarlo porque si no va a provocar una locura. Está todo el equipo de Boca exaltado, el tipo no puede hacer el gesto que hizo. La policía dentro del jardín, es un escándalo. Es un escándalo y Herrera no sabe qué hacer, pero Herrera, acá te equivocás con la marisa para Tío Gutiérrez. Tenés que echarlo a Tío Gutiérrez. Nada más que a él. Cuando él hace eso, Téveres hizo a la gallinita en la cancha de arriba y lo echaron, y nadie pudo decir nada. Y estuvo bien, se lo llamó a parte y lo echó. Tío Gutiérrez se fue directamente a la tribuna de los palcos mostrándose la banda de River. Y a todo esto, un rumor que nos había llegado que en caso de marcar un gol Tío Gutiérrez, algún festejo de esta manera lo iba a hacer, Roberto. Pero aparte, la Tía Gutiérrez no se hubiera ido bien de River, se fue mal, pasándonos 10 niveles a Tío Gutiérrez. Cambia de club cada rato. Fue contra el arco de Brans en 805, fue rumbo al punto de correr para que la gente que lo está escuchando por radio sepa lo que iba a ocurrir. Sí, hizo una recorrida, Julito. Claro. De acá del arco hasta los palcos fue. Y se hizo la banda en diagonal. Pero varias veces se la hizo. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando, ¿eh? Y Herrera no sabe ni qué hacer. No, se le complicó el partido. No, pero si lo tiene que echar, va a querer echar a uno de Boca también, va a buscar, va a buscar algo. Bueno, mientras tanto, Pablo Pérez juega su partido aparte, teniendo en cuenta su pasado en Eubels. Pero acá hay un error de parte, primero ahora. Herrera, si no lo echa a amonestar, Coudé tiene que sacarlo a este tipo. Va a provocar una locura porque lo van a pegar a los 11. Está todo el mundo enloquecido, la cancha, los jugadores, todo. Sí, todos los jugadores de Boca le quieren pegar a Tío Gutiérrez, ¿eh? A mí lo que molesta el protagonismo es que gana a este tipo que después, capaz que en Rosario lo va a hacer para que en Rosario lo aplaudan. En Rosario lo van a aplaudir, pero si lo dan cuenta, no. Roja. ¿Viste? ¿Viste? Y a Pavón, Necho. No, a Centurión. A Centurión, Necho. Mirá, mirá, Centurión, cómo le va a buscar a Teo Gutiérrez, ¿eh? Esto es una locura lo que ha hecho Teo Gutiérrez con un equipo. La falta de responsabilidad también de su equipo. O si se va puesto un jugador de Boca, ahí está la locura de que debe encontrar algo. Pero es un irresponsable y un tipo que vino acá a hacer esto y que se retire de la Argentina. Y ahora todavía sigue cargando a la gente. Es una cosa de loco. Y ahora hacen el descenso, claro. Pedirlo de arriba, ¿quieren esto? Es una locura. Si Teo Gutiérrez no ha ni... Es cierto lo que marca Presti, ¿eh? Mirá cómo se hace en fila para putear a Teo Gutiérrez. Bueno, ya se metió en el vestuario. Los 2 con 10, Leto. Decisión salomónica por parte de... ¿Qué te dije yo? Vas a ver que va a ser reo, vas a tener que echar a uno y uno. ¡Ginzano es! 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 ¡Ginzano es!